Hola, Nadia Fumeiro, bienvenida. Hola, buen día. Muy buenos días para todos. ¿Cómo andan? Bien y vos. ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien. ¿Saben qué me viene a hacer hoy? ¿Qué? Que vine a armar el arbolito de Navidad. ¡Ah, qué bien! ¿Qué se viene la fecha de la carma de arbolitos? Ahí te vemos rodeada de chirimbolos. Claro, y acá estoy. Y ya voy a saludar a nuestra entrevistada del día de hoy, a Ruth Stosky, que es la directora de EFAS. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Muy buen día a todos. Bueno, me imagino que ya están a full. De hecho, vine hace un rato y ya hay un montón de clientes comprando todos los adornitos para Navidad. ¿Cómo viene la movida? Ah, muy lindo, muy lindo. Ya vienen temprano. Ya las que vienen temprano porque estas semanas, digo, es la semana en que tenemos que sí o sí tener el arbolito armado, ¿no? ¿Verdad? Contanos, ¿qué representa la Navidad para EFAS? Y para nosotros es muy especial. Son momentos tan lindos porque, por lo que significa, por lo que decimos siempre, que deseamos paz, amor, felicidad, que todo el mundo queremos eso. Y creo que es una fiesta que se presta para eso, para estar la familia. Es decir, creo que todos recordamos desde niños esos momentos de estar en familia, los regalos, pero no tanto eso, sino el compartir. Y como yo digo, bueno, podés compartir si no tenés familia, con amigos, pero creo que todos dedicamos un tiempo, y no sé, también, tal vez porque se nos termina el año, entonces como que reflexionás y decís, ¿qué quiero para este otro año? Es lindo, es linda la ilusión, lo que se ve en los niños, lo que se ve en las abuelas, por ejemplo, cuando vienen con sus nietos, o los padres y familias comprando cosas. Es hermoso, sí. Momentos para compartir en familia. Ruti, contanos, este año en especial, EFAS nos invita a conocer la magia de la Navidad. Exactamente, es que yo creo que esto es mágico, y esto es lo lindo, porque, digo, yo no me aburro, es como que siempre ves eso y ves que conseguiste algo lindo, y ves el brillo en los ojos de los niños. Y, además, recuerdo que cuando yo empecé, teníamos el arbolito básico, y no había más nada, y ahora, bueno, como que ampliamos para toda la... Claro, no solamente que el árbol tiene de todo un poco, y lo podés decorar con los colores que quieras, es como que esa Navidad que ves en otros países, en Europa, en Estados Unidos, o en Pinterest, la podemos tener acá, es accesible, y yo creo que cualquiera puede tenerlo con más o con menos cosas. Incluso este año hemos traído muchas cosas, adornos para la casa, adornitos chicos, que se usan mucho en madera, en metal, renos, arbolitos, estrellas, además de todo lo demás, peluches, santas, gnomos. Todo. Y digo, los gnomos que también ves a los niños, incluso el papá Noel, es el mismo, pero ves que vienen, se quieren sacar una foto, es una magia, la verdad que es una magia. Ruth, mirá, yo te quería pedir que vos me asesores un poquito, porque yo ya vine hasta acá y ahora me voy a armar de verdad el arbolito, porque todavía no lo tengo. ¿Cuáles son las tendencias que se vienen para esta Navidad? ¿Qué me recomendarías? No sé, colores, estilo de adorno. Bueno, tenemos una amplia, y hay una amplia. Hay de todo. Hay de todo. La Navidad sigue siendo tradicional, pero dentro de eso tradicional, bueno, una tendencia muy fuerte es el blanco. El blanco acompañando a todos los colores. Después tenemos, el rojo sigue siendo tendencia, y se está usando mucho. El rojo con blanco, es decir, árboles decorados con rojo y blanco. Verdes, verdes incluso en diferente textura. Tenemos unos verdes preciosos, naranjas, ros. El rosbol vino para quedarse, y el rosa. Todos los tonos rosa se están usando. Y le gusta a la gente. Mirá qué moderno. Sí, 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 a la gente le gusta. Por supuesto, el azul no deja de usarse. El champán, los colores, el color beige, ese sí, ese está, el rústico, esos están de moda. Pero también en los árboles no se usa, no solamente el globo liso o la esfera lisa, sino con formas, con texturas, lágrimas, y bueno, flores, cintas, moños, estrellas, hay de todo. Hay adornos de madera también, o sea, adornos de madera para poner en la... Bueno, los soldaditos es una tendencia. Hasta en el mundo están usando los soldaditos chiquitos para ponerlos en el árbol. Los soldaditos, o sea, los cacanueces, es última moda. Bueno, entonces me voy a llevar uno de esos así, ponemos un arbolito con tendencia este año en mi casa. A ver, mostrame. Me encanta. Está hermoso. Hay de todos los colores. Así que esto, para que se vea bien, es una de las últimas tendencias en decoración para esta Navidad. Sí, se usa muchísimo. Bueno, el reno también. El reno. Y bueno, Papá Noel es santa, es un clásico, ¿no? Sí, sí, es un clásico, sí. Bueno, Ruth, muchísimas gracias. Y de verdad yo le digo a mis compañeros que hoy me perdieron porque yo me voy a quedar por acá porque la verdad que es todo hermoso. Me voy a quedar eligiendo cosas. Sí, no, lo que quería agregarles es que si visitan nuestras tiendas, acá estamos en Jujuy, en el local de Positos, en todas nuestras tiendas, van a asesorarlos. O sea, qué llevar, cuánto llevar, de acuerdo al gusto. El tamaño del arbolito. Ahí está, cómo combinar. Tenemos gente que les asesoró en eso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, nosotros despedimos a Ruth y yo me voy a quedar por acá armando el arbolito. Perfecto. Me parece muy bien, Nadia. Te mandamos un beso grande. Cuídate, chau, chau.